Hola, buenos días padres de familia y alumnos. Espero que se encuentren bien en esta pandemia que estamos afrontando. Bueno, el día de hoy vamos a realizar una actividad de la materia de matemáticas y esta actividad se llama En busca de otras. En esta actividad vamos a realizar tres ejercicios diferentes. El primer ejercicio trata de resolver un problema. El problema dice así. Juan tiene que ir a la casa de Pablo, pero tiene un problema para llegar a la casa de Pablo. Tiene que caminar 15 cuadras. Cada cuadro equivale a 100 metros. Juan solo camina 700 metros según su teléfono y no sabe calcular cuántas cuadras le faltan para llegar a casa de Pablo. En este ejercicio se nos plantean cuatro preguntas. La primera pregunta dice así. ¿Cuántas cuadras le faltan a Juan para llegar a casa de Pablo? Nos regresamos al problema y leemos. Si cada cuadro equivale a 100 metros y Juan tiene que caminar 15 cuadras para llegar a casa de Pablo. En total serían 1500 metros los que tiene que caminar. Pero ya ha caminado 700 metros según lo que le indica su teléfono. Al saber estos datos ya podemos contestar la primera pregunta. En la segunda pregunta nos dice ¿A cuánto equivale cada 100 metros? Si nos regresamos al problema, nos ponemos a leerlo de nuevo. Nos dice la respuesta. Nos regresamos a la tercera pregunta. ¿Cuántas cuadras ha caminado Juan? Retomamos a leer de nuevo el problema y nos va a indicar la respuesta. A continuación viene la cuarta pregunta. ¿Sabes lo que es un mapa? Un mapa es la representación geográfica de la parte de la tierra que nos muestra su superficie, sus calles para llegar de un lugar a otro y conocer el país, ciudad o municipio en el que nos encontremos. Al saber esto pasaremos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio trata de responder anotando en cada pregunta las rutas para llegar de un lugar a otro. Observando el mapa de Guanajuato que viene en tu libro de matemáticas, página 31. Vamos a nuestro libro de matemáticas, buscamos la página 31 y observamos nuestro mapa. Ubicamos la primera pregunta y dice así. ubica el mapa en el teatro principal y busca una ruta más cercana para ir de la alóndiga al teatro principal. Nos regresamos a nuestro mapa de la página 31 y ubicamos el teatro principal. Una vez que tenemos ubicado nos vamos a la alóndiga y buscamos la ruta más cercana para llegar de la alóndiga al teatro principal. Pasamos a la segunda pregunta. Dicen ubica en tu mapa el palacio legislativo y busca la ruta más larga para ir de la alóndiga al palacio legislativo. Nos regresamos a nuestro mapa y buscamos el palacio legislativo. Una vez de tenerlo ubicado nos vamos a la alóndiga y hacemos una ruta. la ruta de la alóndiga al palacio legislativo. y la anotamos. En la tercera pregunta dice. Ubica en tu mapa el monumento a la alóndiga. Busca la ruta más corta para ir del monumento a la alóndiga o viceversa. Una vez que tengamos ubicado nuestro mapa el monumento a la alóndiga, nos regresaremos a la alóndiga y anotaremos la ruta más corta. Para terminar con esta actividad nos pasaremos al tercer ejercicio. El tercer ejercicio trata de realizar un dibujo de un mapa para llegar de tu casa a la escuela y describir los lugares por los que pasas para llegar de tu casa a la escuela. Por ejemplo, una tortillería, una iglesia, una tienda, en fin. Bueno, pues ya con estas tres actividades damos por concluida la actividad. Espero que tengan una linda tarde y que se la sigan pasando bien. No olviden cuidarse en esta pandemia que estamos enfrentando. Linda tarde.